Levanta mi hermano, mi amigo, para este gran momento Desde Santiago del Estreno, naciendo a la cultura morena Llega a este escenario en su calzado Los Manzanos Sanquioqueños 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 Fueran los puente cararrero que va cortando camino Para llegar al oblazo donde me Sono Ferme Y con corazón, mi tierra, cantor y abresa la mano Para que nunca te olvides, a robar San Diego Panta Panta no olvides, viajero, no te sentes ni pensas Seguro que has de querer, como se quiere un hermano Y cuando llega la noche, te pasas mirando el río Seguro que has de querer, como se quiere, como se quiere Los brindes que van haciendo de mi corazón travieso Que se cosquillan el alma, cuando se va a decir De que no se quiera, como se quiere, como se quiere Como se quiere, como se quiere, a robar San Diego Panta